Bueno pues continuamos con La otra parte desde esta localidad Y vamos con rumbo a Jalpa Así es que todos sean bienvenidos en esta ocasión con otro video más Otro video más de la Sierra Gorda Pues bueno las vistas como les decía en el video anterior Las vistas son espectaculares por esta parte Sierra Gorda Inicia área natural protegida Próximo 136 kilómetros Pues espero que estén disfrutando al igual que su servidor Este recorrido hoy por La Sierra Gorda Hoy nuestro destino es Jalpa Jalpa Venía de Amoles Río Blanco Bueno pues vámonos con rumbo a Jalpa Puente Peña Jalpa 76 Jalpa 76 Y Gracias. Bueno, se veía que no venía nadie en todo este tramo, por eso rebasé y el autobús nos estaba allá auxiliando. Pues aún continuamos en el estado de Querétaro. Querétaro. Que vistas tan hermosas. Que vistas tan hermosas. Pues como les decía, si es un camino mucho más transitado que la famosa carretera 85. Que vistas tan hermosas. Que vistas tan hermosas. Muy forzadas las curvas. Siguen los voladeros. Que vistas tan hermosas. Wow. Que padre. Madre, qué bonita vista, ¿eh? Pues aquí disfrutando de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda La Sierra Gorda ¿Qué les parece? Ahora vamos ascendiendo ya. Ya tenemos rato que vamos otra vez para arriba. La Sierra Gorda No, 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 las vistas son espectaculares. Ahí está un paradero para detenerse a tomarse la foto, el recuerdo de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda Pues no alcanza a tomar la cámara todas estas vistas que son muy bonitas. Bueno, las curvas pues como ustedes alcanzan a observar son muchísimas curvas y muy forzadas en algunos lugares. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hay que darle espacio a este amigo que ya quiere. Ahora vamos descendiendo. Les comentaba que no se compara en el tráfico esta con la 85. Cuarenta kilómetros por hora. Ahí está otra vista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Impresionante la sierra gorda. Toda la vuelta que dimos. 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 Gracias por ver el video 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 Camargo Cerétaro Supongo que en tiempo de frío por aquí ha de ser un frillazo Río Blanco Ataxer Yeah 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 Pues vamos ascendiendo otra vez Yeah 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 cuesta colorada y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos subiendo. Y seguimos subiendo. Y seguimos subiendo. Pues las vistas son muy bonitas amigos. Obvio que si te mareas para viajar pues no sería muy recomendable por este lugar. Porque si son muchas curvas y sobre todo muchos voladeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno pues ya va cambiando la vegetación por esta parte. Gracias por ver el video. Pues ya se juntaron dos camiones y posiblemente el tráfico sea más lento ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues en estos casos hay que tener paciencia. Y al parecer se quiere venir el agüita. Sona de niebla. Esa ahí va el amigo. Prohibido hacer fogatas. Gracias. Pues ya está larga la fila. Gracias. 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 Kilómetro 131. No. 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 Pues bueno, ya rebasamos ese camión, vamos a avanzarle otro poquito más. Ya el cambio de la vegetación se nota, la cañada. La cañada, la cañada. La cañada. La cañada, 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 la cañada. La cañada. La cañada, la cañada. La cañada, la cañada. La cañada. La cañada, 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 la cañada. Camposanto. Centro Ecoturístico Camposanto. Bueno pues Vamos a pasar a la gasolinera Vamos a pasar a la gasolina Final de amoles Yo creo que sería bueno entrar a conocer este lugar Y luego continuamos Con nuestra parada ¿Qué tal? Vamos a pasar a la gasolina